Esta es la primera canción que puse en mi voz. Ahora, escuchen. Hijo de puta. Oyea. Esto es una gran ayuda para mí. No sabes cómo está, estupidez. No me diste el conejo por tu culpa. Te hablo en español, pero ¿no lo entiendes? Tú solo sabes hablar inglés. Nuestra música es una canción que ataca tus debilidades. Para ser el maestro, los campesinos quieren que se vayan. No voy a jugar con muchachos como ustedes. Ahora es suficiente, idiota. Todo el mundo, me llama Buen, que soy para ti. La otra manada de lobos diría que esta canción es como mi gente. Solo una sensación es similar. Ustedes son idiotas, no lo sabrán. Me he puesto con tu negros. Esto es como un gusano de seda. Cogemos el autobús 919 hasta la calle 4228 a 13. Esta es la primera canción que puse en mi voz. Ahora, escuchen. Hijo de puta. Esto es una gran ayuda para mí. No sabes cómo está, estupidez. No me diste el conejo por tu culpa. Te hablo en español, pero ¿no lo entiendes? Tú solo sabes hablar inglés. Nuestra música es una canción que ataca tus debilidades. Para ser el maestro, los campesinos quieren que se vayan. No voy a jugar con muchachos como ustedes. Ahora es suficiente, idiota. Todo el mundo, me llama Buen, que soy para ti. La otra manada de lobos diría que esta canción es como mi gente. Son una sensación es similar. Ustedes son idiotas, no lo sabrán. Me he puesto con tu negros. Esto es como un gusano de seda. Cogemos el autobús 919 hasta la calle 4228 a 13. Dile que has perdido. Yo gané. Ahora, ahora mismo. Ja 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 y yo me reí. Te has tomado el autobús 2398 y has recorrido el número 429 y 478.299. Joder. No quiero volver a ese recuerdo. Hasta entonces, te grité un grito. ¿Cuántas veces te he gritado? Un H. Veinticuatro. Mira, ¿cuántas veces te he gritado? ¿Cuántas veces te he gritado? Mira, ¿cuántas veces te he gritado? Mira, ¿cuántas veces te he gritado? Mira, ¿cuántas veces te he gritado?